Incrementar la producción y exportación de miel de abejas y la obtención de ofertas de mayor valor agregado para satisfacer los mercados es el objetivo de los apicultores cubanos reunidos en Santispiritus en el Forum Ramal Apicola 2019. Esto ha sido un escenario que para nosotros consideramos de vital importancia para todas las metas productivas que tiene sobre los hombros la empresa apicola cubana para el desarrollo tanto de la empresa como para el desarrollo de nuestro país. Se decide Santispiritus primero que todo por el trabajo tan fuerte que han hecho en el desarrollo del Forum. Esto es una provincia que entre la UEB de la planta de beneficio de Santispiritus y la UEB Apicola de Santispiritus han desarrollado en el marco del 2016 al 2019 más de 300 trabajos del Forum. Es decir, es la mayor representación de trabajo del Forum que tenemos nosotros a nivel de país. 74 ponentes de todas las provincias del país y divididos en tres comisiones, Dirección Técnica y Desarrollo, Ingeniería y Económico y Laboral. Trajimos a este Forum seis trabajos, básicamente buscando soluciones a los problemas que tiene hoy la apicultura en Camagüey y en el país sobre los cambios climáticos, los eventos meteorológicos, que o bien son intensas lluvias, huracanes, sequías, que afectan mucho la producción. Y estamos convencidos que como único podemos mitigar esos efectos es aplicando la ciencia y la técnica. Es muy útil estos encuentros y muy útiles los trabajos, no solo que presentamos de la provincia, sino los que vemos aquí y nos llevamos como experiencia para la generalización en función de los mismos objetivos que de la producción. Pensamos que esto contribuye en buena medida ahora con mayores limitaciones de recursos, afectaciones, a buscarle soluciones a los problemas, que es lo que es importante. Enfrentar los problemas buscándole soluciones y el Forum contribuye a eso. El evento constituye un magnífico intercambio de experiencias que contribuirá a la solución de los problemas y actualización en el sector apícola. Taimí Rivero Blanco, Noticiario En Marcha.